Música Ayer vi a mi amigo bien borracho en una esquina Y bajo sus pies tenía botellas de vino vacías Me acerqué a él y me dijo Mira mi amigo como ando nomás por una mujer Música Su corazón me ha negado Música Ayer que la vi pasar Le hablé y no me hizo caso Ay que tristeza me dio al tener otro fracaso Primero en serio le hablé Demostrándole mi amor Ofreciéndole mi vida Música Y aún me dijo que no Música Un consejo yo le di Búscate otro cariño Olvida a esa mujer Ella no era tu destino En el mundo hay más mujeres Puedes escoger alguna Olvídate de este vicio Música No le ruegues a ninguna Y así pasaron semanas Siempre borracho siguió Hoy me dieron la noticia De que un malazo se dio Ay que espantosa tragedia A la muerte prefirió Que ver más a esa mujer Que nunca su amor le dio Música Y así pasado ya el tiempo Yo conocí a esa mujer Me preguntó por mi amigo Y todo se lo conté Me dijo la realidad Porque su amor no le daba Y tenía mucha razón Música Y es que ya estaba casada Música ¡Suscríbete! ¿Por qué faltan palabras para decirte? ¿Por qué sobran razones para explicarte? ¿Por qué cuento los días de aquí hasta mayo? ¿Por qué pasa la vida? Y te sigo amando ¿Por qué tiemblan mis manos cuando las tuyas? Me hacen una caricia de contrabando ¿Por qué tiene sentido por ti la vida? ¿Por qué tanto te quiero? ¿Por qué te extraño? Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años ¿Por qué con nada compró? Música Lo que me has dado Lo que me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Junto a tuya Junto a tu lado Llegaste tú Llegaste tú Y se fueron los fríos Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Llegaste tú Atención Solo Atención 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 Susfeind incentive Com la vida Volta Emoc grace Carta Cuatro Música Un adiós es lo que tienes para mí Otro adiós lo que yo tengo para ti Ya te vas pero te quedarás en mí Yo me voy y tú me llevarás en ti Si alguien quiere ser así lo que tú y yo Que para amarte inventé un nuevo modo Que en el amor cariño ya lo sabes todo Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo Diga lo que quieras Pero nunca que te amé Música 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 Dile que no te bese como te besaba yo Dile que no te abrace como te abrazaba yo Dile pues que para amarte inventé un nuevo modo Que en el amor cariño ya lo sabes todo Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo Dile pues que para amarte inventé un nuevo modo Que en el amor cariño ya lo sabes todo Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo Música 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 Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tú a Dios Que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy te llevo dentro de mí Música El amor de mi vida has sido tú Música Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Música Hice míos tus gestos, tu risa, tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón Música El amor de mi vida has sido tú Música El amor de mi vida sigue siendo tú Música Por lo que más quieras no me arranques de ti Música De rodillas te ruego no me dejes así Música Música ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz Por más que pienso no te puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué motivo te pude perder? Porque de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido, tu silencio y tu deseo Música El amor de mi vida has sido tú Música Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Música Música Hice míos tus gestos, tu risa, tu voz Música Tus palabras, tu vida y tu corazón Música El amor de mi vida sigue siendo tú Música Por lo que más quieras no me arranques de ti Música De rodillas te ruego no me dejes así Música 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 ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has vencido No puedo creer? No eres como ayer Y que mal aspecto da un trono caído Todo te lo vi Fuiste mi querer Yo no quiero ser ni tu amor ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te lloraba, cuando te imploraba Quédate conmigo Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido Música 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 ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente no tengo que darte Tú quieres de mí Quieres mi perdón Pero ya no encuentro ni que perdonarte Todo te lo di Fuiste mi querer Yo no quiero ser ni tu amor ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te lloraba, cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido Música 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 Me pidieron que escribiera una canción Que hablara de dolor Música Y me ha sido tan fácil Música 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 Y es que la herida me está sangrando, me está sangrando Sigo confundida, pero llorando, pero llorando No soy cobarde, soy enemigo de las traiciones Por eso digo palabras tristes en mis canciones ¡Ay, amor! Y es que la herida me está sangrando Me está sangrando Sigo confundida, pero llorando, pero llorando No soy cobarde, soy enemigo de las traiciones Por eso digo palabras tristes en mis canciones Por eso digo palabras tristes en mis canciones A cambio de qué Te di lo mejor de mi alma Me arranqué la vida pa' hacerte feliz A cambio de qué A cambio de qué Por si por ti Por si por ti mi destino Me olvidé de todo lo bueno de mí Sembraste rencor Donde había cariño Donde había cariño El cariño inmenso Que yo Que yo te ofrecí Contigo aprendí Contigo aprendí Tan solo mentiras Contigo viví Mis horas Mis horas más negras Mis horas más negras A cambio de qué Luché pa' borrar tus penas Y en lugar de besos Olvido Te encontré Merezco 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 lo peor Por quererte a ciegas Por darte mi vida A cambio De qué A cambio De nada Contigo aprendí Contigo aprendí Tan solo mentiras Contigo viví Mis horas más negras Mis horas más negras A cambio A cambio De qué Luché pa' borrar tus penas Y en lugar de besos Olvido Encontré Merezco lo peor Por quererte a ciegas Por darte mi vida Por darte mi vida A cambio De qué Amor Rosito Norteño, aquí está tu dueño que te viene a cantar Entre dos acordeones para dos corazones que se saben amar Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito Norteño, si te robo tu sueño al venirte a cantar Yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poderte olvidar Si me miran borracho, si me miran tomando por tu amor ha de ser Porque tú no comprendes cuando lloran los hombres por alguna mujer Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito Norteño, si te robo tu sueño al venirte a cantar Yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poderte olvidar Amorcito Norteño, si te robo tu sueño al venirte a cantar Disfruto de pensar Disfruto de pensar Y de soñar Con tus amores Prepárate a escuchar Y aceptar Mis confesiones Tu cuerpo es cultural, es un manjar de mis pasiones Hasta poder llegar al manantial que tú me escondes Antes de amanecer yo desperté ardiendo en llamas Soñé que te besé, que me bañé entre tus ojos Me gustaría tener todo tu ser en cuerpo y alma Tú debes contener el río de miel que se derrama Por gracia celestial vuelvo a soñar Con tus amores y vuelve aquel ritual de yo y sensual De tentaciones No quiero despertar y continuar mis emociones Antes de amanecer yo desperté ardiendo en llamas Soñé que te besé, que me bañé entre tus ojos Me gustaría tener todo tu ser en cuerpo y alma Tú debes contener el río de miel que se derrama No quiero desperté, que me bañé entre tus ojos Hoy que te besé, que me bañé entre tus ojos Hoy que me encuentro tan solo, así me doy cuenta De tanto cariño que tuve por ti Hoy que me voy de tu lado, quisiera que nunca Sentirás lo mismo que siento por ti Voy caminando sin rumbo, sin bailar en la vida Un consuelo a mis penas Hoy que perdí tu cariño, que estoy solo en el mundo Busco en tu casa ajena Quien olvidarte me ayude Y olvidar lo que tuve Cuando tú eras mi reina Hoy que me voy de tu lado, quisiera que nunca Sentirás lo mismo que hoy siento por ti Hoy recordando el pasado, viviendo el recuerdo De aquellos momentos en que fui feliz Voy caminando sin rumbo, sin bailar en la vida Un consuelo a mis penas Hoy que perdí tu cariño, que estoy solo en el mundo Busco en bocas ajenas Quien olvidarte me ayude Y olvidar lo que tuve Cuando tú eras mi reina Quien olvidarte me ayude Y olvidar lo que tuve Cuando tú eras mi reina Y olvidar lo que te voy Barba, y olvidarte me ayude Mar ve la plaza Te vayas mía Así que sigas Mar, Para mi Y olvidar lo que tuve Salex Vogélar en bocas ajenas Por amor yo te quise mantener siempre a mi lado Y aguante tus mentiras, tus engaños por amor Pero hoy yo no quiero ya seguir aquí contigo Anda ve, corre y busca lo que dices que es mejor Vete ya, ya no quiero estar sufriendo por tu amor Déjame antes que hagas mil pedazos a mi corazón Vete ya, ya verás que con tu orgullo perderás Como a mi, a tu amor que quizá pronto encontrarás Pero hoy yo no quiero ya seguir aquí contigo Anda ve, corre y busca lo que dices que es mejor Vete ya, ya no quiero estar sufriendo por tu amor Déjame antes que hagas mil pedazos a mi corazón Vete ya, ya verás que con tu orgullo perderás Como a mi, a tu amor que quizá pronto encontrarás Vete, vete ya Vete ya, ya verás que con tu orgullo perderás Me rodaba el precipicio por tu abandono Pero a pesar que no supiste amarme Yo sigo aquí en mi trono Nací con castallabolengo de los dioses Soy rey de oros Y aquí en mi reino no se admiten los errores Tuviste lo mejor de mis amores Y lo perdiste todo Pudiste ser la reina de mi trono Pero fallaste en todo Desde el primer intento Por eso cada copa que me tomo Me dice de algún modo Que te faltó talento Y este soy yo Imitadores Pensaste que rodaba el precipicio Por tu abandono Pero a pesar que no supiste amarme Yo sigo aquí en mi trono Yo sigo aquí en mi trono Nací con castallabolengo de los dioses Soy rey de oros Soy rey de oros Y aquí en mi reino no se admiten los errores Tuviste lo mejor de mis amores Y lo perdiste todo Pudiste ser la reina de mi trono Pero fallaste en todo Desde el primer intento Por eso cada copa que me tomo Me dice de algún modo Me dice de algún modo Que te faltó talento Llorando Vengo a decirte Llorando Vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando Vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Llorando Llorando Vengo a decirte Yo te amaré Yo te amaré con el alma 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 Empieza a aclarar Quédate un poco más Tú me dijiste que Nunca te echa de menos Deja escapar de ti el fuego Que guardas dentro Quién sabe Quién sabe cuándo y dónde Podremos volver a vernos Amor, has nacido libre Vierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecado Tu amor Es nacido libre Vierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecado No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún Esconde tu vergüenza En tu corazón Y vístete de amor Como acabó la fiesta Invítame a morder El fruto prohibido Y comerte a besos Tu cuerpo de amor Encendido Amor, has nacido libre Vierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecado No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún Con otro amor Te diviertes por ahí Pero yo fui el primero que saboreó esa virginidad hasta tocar el cielo Con otro amor te diviertes por ahí, pero yo fui el primero Que saboreó esa virginidad hasta tocar el cielo Dios me eligió para que fuera yo quien encendiera el fuego De tu jardín en flor y más que profesor soñé con ser tu dueño Tu voluntad no logré dominar y buscarte otro lecho La adversidad se ha tratado muy mal y extrañas lo nuestro Mi estilo no podrán superarlo jamás Y aunque ya esté yo muerto Mis huellas quedarán por una eternidad Tapizando tu cuerpo Se marchitó El botón del amor Un chispazo el intento Me sangre el corazón Y este profesor Sufriendo está en silencio Tu voluntad no logré dominar y buscarte otro lecho La adversidad se ha tratado muy mal y extrañas lo nuestro Mi estilo no podrán superarlo jamás Y aunque ya esté yo muerto Mis huellas quedarán por una eternidad Tapizando tu cuerpo El no te quiere como yo Yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes Vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes Olvídalo si puedes Vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú lo quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y cuando cuéntateles lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Él no te quiere como yo te quiero Pero él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes Olvídalo si puedes Vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tú lo quieres demasiado Pero si tú lo quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y cuando cuéntateles lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Recuerda que puedes volver a mí Y cuando cuéntateles lo falso que otro amor es Tomaste de mi fuente Tomaste de mi fuente Solo agua cristalina Para calmar tu sed Venías muy derrotada Tan triste y maltratada Que hasta te vi llorar Más te brindé cariño Y entraste tú Y entraste tú a mi vida Y hoy que te aliviaste De mí quieres volar Porque tenía que enamorarme yo de ti Si tú a mi vida Si tú eras para mí desconocida Porque tu cuerpo cobijé Cuando morías de frío Y ahora que te piensas ya marchar Me dices con sarcasmo y con cinismo Que tú a mi vida Que tú eres tal paloma Que no serás nomás de un solo nido Y yo que te quería Y yo que te quería Para mí solito A volar paloma Porque tenía que enamorarme yo de ti Si tú eras para mí desconocida Porque tu cuerpo cobijé Cuando morías de frío Y ahora que te piensas ya marchar Me dices con sarcasmo y con cinismo Que tú eres tal paloma pa' volar Que no serás nomás de un solo nido Aterrizado Estaba en la sierra Llevándoles parque y armas Tapaban las avionetas Por el día con muchas ramas De noche sacaban hierba A California y Tijuana En mi estado de guerrero El contrabando es por aire Han patrullado los cerros Varias patrullas volantes De Acapulco y Chilpancingo Buscando a los traficantes Una avanzada llegó Cuando la hierba cargaba El avión los recibió Con ráfagas y granadas Sobre los muertos voló Con las luces apagadas Música Cantaron dos guerrilleros Que no pudieron salvarse En Sinaloa el avión Ahí tenía que pararse Por gasolina y por goma Que era de urgencia llevarse Los buscaban por radar En Sinaloa y Sonora Música Varios periódicos dicen Que aterrizó por la paz Pero el piloto y la goma No los hallaron jamás Música 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 Quisiera que te asomes a mi pecho Y vieras como sangre el corazón Aquel que un día pagaste con tus besos Música Y ahora lo destrozas Yo no sé por qué razón Es justo que ante mi recapacites Y me hables con la voz de la verdad Te voy a agradecer eternamente Ya no hagas más amarga mi triste soledad Si porque yo soy pobre Y no te ofrezco nada Me miras con desprecio Y hasta me das la espalda Alguien tiene dinero Y lo gasta manos llenas Pero un amor sincero No lo tiene cualquiera Música Música No niego que te quiero con locura Y puedo repetirlo sin cesar Pero antes debes de tener en cuenta Que con la misma fuerza también te puedo odiar Es justo que ante mi recapacites Y me hables con la voz de la verdad Te voy a agradecer eternamente Ya no hagas más amarga mi triste soledad Si porque yo soy pobre Y no te ofrezco nada Me miras con desprecio Y hasta me das la espalda Alguien tiene dinero Y lo gasta manos llenas Pero un amor sincero No lo tiene cualquiera Música Con otro amor Te diviertes por ahí Pero yo fui el primero Que saboreo Esa virginidad Hasta tocar el cielo Música 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 Dios me eligió Música 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 Se marchitó el botón del amor, un chispazo el intento Me sangre el corazón y este profesor Sufriendo está en silencio Tu voluntad no logré dominar y buscaste otro lecho La adversidad te ha tratado muy mal y extrañas lo nuestro Mi estilo no podrán superarlo jamás Y aunque ya esté yo muerto Mis huellas quedarán por una eternidad Tapizando tu cuerpo ¡Suscríbete al canal! Por amor yo te quise mantener siempre a mi lado Y aguante tus mentiras, tus engaños Por amor, pero hoy yo no quiero ya seguir aquí contigo Anda ve, corre y busca lo que dices que es mejor Vete ya Vete ya, ya no quiero estar sufriendo por tu amor Déjame, antes que hagas mil pedazos a mi corazón Vete ya, ya verás que con tu orgullo perderás Como a mí, a tu amor que quizá pronto encontrarás Vete ya, ya no quiero estar sufriendo por tu amor Déjame, antes que hagas mil pedazos a mi corazón Pero hoy yo no quiero ya seguir aquí contigo Anda ve, corre y busca lo que dices que es mejor Vete ya, ya no quiero estar sufriendo por tu amor Déjame, antes que hagas mil pedazos a mi corazón Vete ya, ya verás que con tu orgullo perderás Perderás, como a mí, a otro amor que quizá pronto encontrarás Vete, vete ya A cambio de que pedí lo mejor de mi alma Me arranqué la vida pa' hacerte feliz A cambio de que pedí lo mejor de mi corazón A cambio de que, logré sacarte del fondo Y lo peor de todo, de ti recibí A cambio de que, por si por ti mi destino Me olvidé de todo, lo vuelo de mi Sembraste rencor, donde había cariño El cariño inmenso que yo te ofrecí Contigo aprendí, contigo aprendí Tan solo mentiras Contigo viví Mis horas más negras Mis horas más negras A cambio de que, luché pa' borrar tus penas Y en lugar de besos Olvido, te encontré Merezco lo peor Por quererte a ciegas Por darte mi vida Por darte mi vida A cambio de que, a cambio de nada Contigo aprendí Contigo aprendí Tan solo mentiras Contigo viví Mis horas más negras A cambio de que, a cambio de que, luché pa' borrar tus penas Y en lugar de besos Olvido, encontré Merezco lo peor Por quererte a ciegas Por darte mi vida A cambio de que, luché pa' borrar tus penas A cambio de que, luché pa' borrar tus penas A cambio de que, luché pa' borrar tus penas Música Empieza clara, quédate un poco más Tu me dijiste Tu me dijiste que, nunca te echa de menos Deja escapar de ti Deja escapar de ti el fuego que guardaste en tu Quién sabe cuándo y dónde Podremos Podremos volver a vernos Amor Música 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 Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor Y vístete de amor Como acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Y comerte a besos Un cuerpo de amor encendido Tu amor Tu amor Has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú Tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecado Música Amor Has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor Y el miedo Tú Tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecado No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún Disfruto de pensar Y de soñar Con tus amores Disfruto de pensar Prepárate a escuchar Prepárate a escuchar Y aceptar Mis confesiones Tu cuerpo es cultural Es un manjar De mis pasiones Hasta poder llegar Al manantial Que tú me escondes Antes de amanecer Yo desperté Ardiendo en llamas Soñé que te besé Que me bañé Entre tus aguas Entre tus aguas Me gustaría tener Todo tu ser En cuerpo y alma Tú debes contener El río de miel El río de miel Que se derrama Por gracia celestial Vuelvo a soñar Vuelvo a soñar Con tus amores Y vuelve aquel ritual De yo y sensual De tentaciones No quiero despertar Y continuar Mis emociones Hasta poder llegar Al manantial Al manantial Que tú me escondes Antes de amanecer Yo desperté Ardiendo en llamas Soñé que te besé Que me bañé Entre tus aguas Me gustaría Me gustaría tener Todo tu ser En cuerpo y alma Tú debes contener El río de miel Que se derrama Amor 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 Gracias por ver el video.